Soacha es arqueología. Dentro del enorme acervo cultural de Soacha se destaca su patrimonio arqueológico, del cual se pueden encontrar tanto patrimonio inmueble como mueble. Dentro del patrimonio arqueológico inmueble de la ciudad podemos encontrar 153 sitios con arte ropestre, con diversos motivos que dan cuenta de los primeros registros de pictografía de quienes caminaron el territorio desde hace aproximadamente 12.500 años. El territorio Soachuno ha sido testigo del paso de las comunidades por los espacios que corresponden a zonas rurales, como canoas y el Parque La Poma. También podemos encontrar vestigios dentro de los paisajes urbanos, como la zona del Cerro de San Mateo y Ciudad Verde. Además, el territorio ha sido escenario de nueve grandes excavaciones arqueológicas a lo largo de su historia. De ellas, se destaca el hallazgo del sitio arqueológico Nueva Esperanza, la mayor excavación a cielo abierto registrada en Colombia. El material destacado puede ser visitado en el Museo Arqueológico de Soacha, lugar destacado por ser el principal centro de valoración y conservación del patrimonio arqueológico y cultural de Soacha. Soacha, un destino turístico por descubrir.